El licenciado Arismendi es inocente. Yo soy la asesina. Yo sé quién mató a Ana Silvia. Fue Sebastián, ¿verdad? Te lo confesó, fue él. No, Isadora. No fue Sebastián. ¿Quién fue Beatriz? Isadora, yo maté a Ana Silvia. No sabes lo que estás diciendo. No podía seguir soportando la burla de Sebastián y de esa mujer. No, no te creo capaz, Beatriz. Aquella noche yo estaba desesperada. Por culpa de ella, ellos me sentían peor que basura. Fui a casa de Ana Silvia. Esperé hasta que te marchaste. Luego, luego abrí la puerta con las llaves que tenía Sebastián. Volví rápidamente a mi casa y guardé la pistola en el cajón del muro. Ya habría de decirte cuánto tiempo permanecí sentada allí, llena de horror. Pero al mismo tiempo me sentía liberada de tanta humillación, de la bajeza de Sebastián, de su traición. No, no, no. Está mintiendo. Tú no la mataste. ¿Lo dices por encubrir a Sebastián? Dime que no es verdad, Beatriz. Dime que tú no lo hiciste. Dime que estás mintiendo, por favor, dímelo. Dime que fue Sebastián. Dime que fue el que mató a Ana Silvia. Por favor, Beatriz, dímelo. Dime que fue el que mató a Ana Silvia. ¿Cómo pudiste quedarte tranquila que un hombre como Carlos se culpó solo para salvarme a mí? Está a punto de ser condenado por un crimen que no cometió. Pensé que culparían a Sebastián. Sí, y eso te consolaba, ¿verdad? Es que tú odio era tan grande que no pudiste pensar en que ibas a cometer una equivocación por la que un hombre inocente podía arruinar su vida. Perdóname, Isadora, por favor. Tendrías que ponerte en mi lugar para saber lo que siente una mujer cuando otra pisotea su dignidad. Sé lo que debes haber sentido. Pero piensa en lo que siente Carlos. En lo que siento yo. Lo amo, Beatriz. Lo amo con todas las fuerzas de mi alma. He visto como cada día se le complican las cosas en el juzgado ahí, sin poder ayudarlo. Y me he sentido la mujer más impotente. Entonces sí que me he sentido verdaderamente lisiada. ¿Vas a denunciarme? Debería hacerlo, Beatriz. No comprendo los motivos que tuviste para matar a Ana Silvia. Y aunque no te justifico, no voy a juzgarte ni a entregarte. Yo no. Que sea tu conciencia la que decida qué hacer. Isadora, acompáñame al departamento. ¿Para qué? Ahí está la pistola con la que maté a Ana Silvia. Yo quiero festejar con todos ustedes que me ayudaron a que saliera reina. Híjole, sus gritos, sus porras, todo lo que decían fue lo máximo, en serio. Cuando se lo platicé a mi mamá me dijo que el día que yo quisiera los invitar a comer a todos mis amigos. A todos los de Acapulco, a mi mamá, a mis cuatos de la unidad, a mis hermanos, a todos. Ay, ¿a poco la hija de una ricachona va a invitar a la chusma? Malú, ¿por qué eres tan hiriente? Nosotros somos gente humilde, pero no por eso somos menos, ni tampoco vamos a desairar a Soledad. Yo voy encantada. Es más, me voy a comprar de una vez los lentes de contacto porque ya quiero ir bien, guapa. ¿Y tienes con qué? No te alcanzó con lo que tenías, ¿verdad? Pues no, pero puedo pedir prestado. Ay, sí, ¿pa' qué estoy yo, oye? Tú nomás me dices cuánto necesito, yo te lo regalo. Ay, que te lo presto. Órale, Juaní, pídele los millones. Al fin será como quitarle un pelo al gato. Porque doña Isadora está cuajada de lana. No, 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 ahora sí ya me cansaste, ¿eh, Malú? Te voy a dar un paño de troncazos, ¿eh? ¡Estáte quieta ya, mamá! ¡Por favor, no peleen! Por favor. Eso de que nos inviten es una gran atención de Soledad. Y de su madre. Y yo acepto encantada. Yo también. ¿Cuándo vamos? ¿A hacer el ridículo? Ni muerta. Yo no voy, aunque me lleven arrastrando. Pero es que yo no sé qué tanto alegas, Malú. ¿Por qué se me está echando todo a perder, eh? ¿Por qué no quieres ir a ver? Pues porque no tengo un vestido decente que ponerme. ¿O qué? ¿Quieres que nos presentemos con estas fachas para que los riquillos se burlen de nosotros? Bueno, pues eso déjalo de mi cuenta. Cómprase lo que necesiten. Yo invito. Bueno. Pero, hija. Hija, ¿tú de dónde vas a sacar? De la lana que me dio mi mamá para el viaje, hombre. No, 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 hija, no. No, vamos a gastarnos tu dinero. Ya, amor. No, no. Mira, dice mi mamá que su esposo me dejó un dinerito. Y vas a ver qué sorpresota te va a dar uno de estos días. Yo me conformo con lo de los lentes de contacto. Pues yo sí quiero que me des una muy buena lana. Porque si voy a ir a casa de los millonetas, al menos que no me miren feo. Malú, es que solo puedes pensar en eso. Bueno, te dejo el dinero para que compren todo lo que necesiten, lo que quieran. El dinero finalmente es redondo, ¿no? ¿Para que ruede o no? ¿Y de papel para que vuele o qué? Ay, ya te lo digo. ¿No? ¿Por qué dudas? ¿No te estarán cubriendo, Beatriz? ¿Y no serás tú el verdadero asesino de Ana Silvia? ¿Pero qué te pasa? ¿De qué me estás hablando? De que con esa pistola yo maté a Ana Silvia. ¿Pero por qué la mataste? ¿Por qué? ¡Por ti! ¡Por tu traición! Porque la burra y el descaro de ustedes fue demasiado. Hiciste pedazos, mi vida. ¡No eres una! ¡No te atrevas, Sebastián, eh! Ni siquiera lo intentes. Estás loca. ¿Qué pasará si piensan que yo estaba en combinación contigo? ¡Que fui tu cómplice! Me daría tanto gusto verte en la cárcel. No, no, Isadora, no. No, te lo juro, amiga. Yo no lo sabía. Ni sospechaba siquiera que Beatriz... ¡Sigues siendo el mismo cobarde! ¡El miserable de siempre! ¿Qué vas a hacer, Isadora? ¿Y tú, Beatriz? ¿Qué piensas hacer? Lo que Isadora me ordene. No. Ya te dije que tú vas a tomar esa decisión, Beatriz. Solo puedo decirte que si decides entregarte, Carlos y yo haremos lo imposible por defenderte. Beatriz. Beatriz. No vas a ser tan tonta como para entregarte, ¿verdad? Beatriz. Si ya todo ocupa a Carlos Arizmendi, deja que lo condenen. Total, tú y yo podríamos irnos lejos de aquí. ¿Para qué vas a sacrificarte? ¿Por Isadora? Esa solo piensa que está muy enamorada de Carlos. Por eso no le importa lo que te pase. ¡Escúchame! Tú podrías irte ahora mismo y yo después te alcanzaría en cualquier parte para que no sospechen. Es una lástima, Sebastián. ¿Qué? Que la pistola no esté cargada. Te hubiera disparado a ti también. ¿Beatriz? ¿Fue Beatriz? Sí. Y la verdad es que yo no tuve corazón para denunciarla, Carlos. La vi tan desamparada. Bueno, necesito hablar con ella. Veremos la manera de preparar su defensa. Dile que le agradezco que haya tenido el valor para confesarte que ella es culpable. ¿Te das cuenta, Isadora? Si Beatriz declara todo, nada nos impedirá estar juntos. Podremos ser felices, mi amor. Yo ya lo soy, mi vida. Soy muy feliz. ¿Y se puede saber por qué está tan feliz, Isadora? Gracias. ¿En qué puedo servirle, señora? Perdonen. Vengo a hacer una declaración sobre el asesinato de la señora Ana Silvia Arismendi. ¿Y por qué no se presenta usted en el juicio ante el fiscal o la defensa? El licenciado Carlos Arismendi ya está siendo juzgado por ese crimen. Yo quiero que se haga justicia. El licenciado Arismendi es inocente. Yo soy la asesina. Aquí tiene la pistola con la que le disparé. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.